Y ya tenemos con nosotros a nuestro primer invitado del día, a Alfredo Perdiguero. Hola Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No te oigo. Ya no me platico con algunas cosas. Ahora, ahora te oigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Alfredo? Que digo que aquí escuchamos las noticias del día a día y que yo no sé cómo ni siquiera oímos las noticias porque cada día, no sé, son de mal a peor o de peor a mucho peor, pero vamos, aguantando. Desde luego, no nos queda otra que aguantar. Por lo menos, bueno, ya tenemos esa fecha para la moción de censura la próxima semana, el 21 y 22 de marzo, para que quede aún más claro todo lo que ha hecho este gobierno. Tenemos clara de cosas que han pasado este fin de semana, la inseguridad en Madrid. Todas las semanas tenemos alguna noticia relacionada con este asunto y lo que ha ocurrido este fin de semana es más grave, aún si cabe, porque se ha asesinado a un joven de 22 años y todo apunta a que podría estar relacionado con las bandas latinas, con esas bandas juveniles de origen latino. ¿Qué se sabe al respecto, Alfredo? Bueno, pues como tú dices, un asesinato más de un chaval de 22 años, que eso es lo lamentable y penoso. No saben, lo lleva la Brigada Provincial de Información, no saben si es para puntualizar que es trinitario y ha sido cometido por los mismos trinitarios o ha sido acometido por los Dominican Don't Play, que es la banda rival. Más que nada por los testimonios y circunstancias que han ocasionado este hecho. Está en una discoteca, ha salido de la discoteca y ahí fue donde le apuñalaron un estilete en el corazón. Y eso es lo que te puedo decir en este momento. O sea, no se saben realmente si son una cosa u otra, pero sí, te puedo asegurar, te puedo decir que la Brigada Provincial de Información, que son los expertos en la lucha policial contra las bandas latinas, que son los expertos en investigar y detener a los causantes de las agresiones o, como es el caso, de los asesinatos u homicidios que puedan ocasionar a esta gente, están con el tema y ellos son los que han dicho que está el tema relacionado con bandas, con bandas latinas, como bien dices. Porque, por desgracia, los políticos siguen sin contemplar lo de las bandas latinas. Ahora ya sabes que son bandas juveniles violentas, pero que, como sigo diciendo y repito, cuando acometen o obedecen unos edictos dictados por Dominic and Don't Play, trinitarios, let, nietas o Latin King, como es el caso, evidentemente, llámenlo como usted quiera. Y que cuando ellos contemplan que son su familia, les dan sexo gratis, les dan protección, les dan juerga y fiesta, evidentemente, los políticos no han hecho bien su trabajo, los actores sociales no han hecho bien su trabajo y se convierten en problema policial. Y una vez más, los policías hacemos el trabajo, pero hay que hacer mucho antes este hecho, acometerlo antes y hacerlo desde raíz. Y te digo, Rebeca, por desgracia, como los políticos sigan sin contemplar el problema que es, sigan sin contemplar lo que está pasando y lo que está sucediendo, y sigan como la señora delegada del Gobierno de Madrid, que sigo diciendo, aunque ya diga que no es un problema, como el último día, que diga que hay 166.000 identificados relacionados con bandas latinas solo en Madrid el último año, a Coto, que ha habido casi 2.000, 1.600, 1.600 detenidos relacionados con bandas latinas, y que ha habido casi 1.000 incautaciones de armas a bandas latinas, pues mira, Rebeca, se la ha delegado al Gobierno de Madrid. Yo soy policía, soy inspector de policía hace 37 años, pero desde luego para mí es un claro problema para investigar y para hacer y para acometer, pero para ser delegada al Gobierno simplemente con decir que la policía hacemos el trabajo y la policía cometemos lo que cometemos, no podemos hablar, como tú has dicho, de un asesinato a un chaval de 20 años cada X tiempo, porque no lo puede soportar ninguna sociedad y desde luego no podemos acometer lo que ha pasado en El Salvador. Fíjate, El Salvador, en un día 84 muertos, ha entrado este presidente, ha acometido a todos los de las maras, les ha metido en una cárcel, y chispún, y ahora ha pasado de ser el país sudamericano, e incluso europeo mundial, más peligroso del mundo, a ser el segundo país más tranquilo de Hispanoamérica. Fíjate la diferencia por hacer, por acometer las cosas como se deben, desde raíz e ir contra aquellos que quieren imponer su ley y su orden en las calles, cosa que no puede estar por encima de los políticos ni de los policías. Sabes que lo que señalas es también el problema, se niega desde la clase política, se niegan a reconocer que esto es un problema de un determinado tipo de bandas, que son de origen latino, que aquí solo estamos diciendo que quizá reconocerlo y poder identificar ese problema puede ayudar efectivamente luego a solucionarlo, a que la policía también pueda llevar a cabo alguna estrategia para solucionar todo esto. Claro, tú lo has resumido perfectamente, es decir, tú demuestras más sentido común que muchos que tienen el rol de político, es decir, hay que mirar por qué ocasiona, hay que estudiar por qué pasa, hay que investigar por qué hacen barrios, hacen coros, hacen territorios en un Estado Democrático de Derecho, como es España o como es Madrid. No podemos consentirlo policialmente, pero es que no se puede consentir ni social ni políticamente. Y cuando vemos como el chaval rapero, el otro día que eran tres menores y un adulto, por no querer integrarse en la banda, son capaces de matarle con un síndrome de Asperger, vemos que aquí en España, al ser entre bandas o al ser extranjeros los agresores o menores, callan y no contemplan el problema que es y el problema que ocasiona a todos, hasta los suyos propios, que les apartan o que no los quieren porque evidentemente les perjudica socialmente. Pues oigan, hagan lo que te hagan que hacer, pero hagan para que esto no ocasione. No tengo yo mucha idea si en el sentido de que hay que decir que son asociaciones ilícitas, asociaciones criminales, que todo aquel que acometa o que pertenezca a una banda tiene que penar el cárcel. No sé cuál es el problema. Para eso son los que cobran, que hay mil y pico asesores en este gobierno de España que asesoran al presidente del gobierno y al resto de ministerios. Que ellos mismos asesores digan lo que hay que hacer, porque desde luego no podemos acometer, repito, que haya territorios, que haya niños que paguen por entrar a un campo de baloncesto, a un campo de fútbol, que haya niños que no puedan entrar porque tengan miedo de que se hagan algo, o que haya gente mayor o adulta, como es el caso del chaval de 22 años en Tetuán, que tengan miedo de circular libremente por las calles, por el miedo que imponen las bandas en las calles, bueno, te digo que alguien tiene que dar una vuelta de tuerca o dos o tres, Rebeca, porque si no, mal camino llevamos. Y encima, pues he añadido a eso, ahora os quieren complicar aún más la labor a los policías con esa reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, la que denominan la Ley Mordaza, aunque parece que en el gobierno todavía no se ponen de acuerdo, sobre todo por el uso de las pelotas de goma. ¿Qué puede suponer para vosotros los policías que sí que salga adelante esta reforma de la denominada Ley Mordaza? Sabes que nos juntamos un montón de policía de toda España hace unos días en las calles de Madrid. Nos juntamos mañana, aprovechando tu programa, nos juntamos mañana una concentración en la puerta del Congreso de los Diputados representantes sindicales, porque sabemos que nos van a colar. Están vendiendo que no hay un acuerdo entre Esquerra y Bildu con el Partido Socialista o Podemos, en el sentido de sacar la ley adelante, pero es que son tan incongruentes, como acabas de decir, Rebeca, que ante los violentos, ¿qué hacemos? Ante los violentos, ¿qué lanzamos? Aquellos que nos lanzan piedras, adoquines, rodamientos, acero, todo esto, y lanzamos besos y abrazos. Son tan incongruentes que no saben realmente lo que piden o lo que quieren. Se ponen de parte de los violentos por encima de los cueros policiales que estamos para proteger y garantizar la seguridad y los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, hasta ellos que no los quieren. Pues evidentemente, fíjate, han conseguido unificarnos a todos los cueros policiales para decir no a la inseguridad ciudadana. Han conseguido unificarnos a todos los cueros policiales para decir que esta ley es de inseguridad y no es de seguridad ciudadana. Y son tan incongruentes como hay cosas puntuales en las cuales equiparan el testimonio de un policía con el de un delincuente, en los cuales no nos permiten ir los cacheos cuando hablamos de bandas latinas. Hemos incautado mil armas a las bandas latinas y las llevan dentro de los pantalones. Si no podemos cachear, que nos digan cómo los descubrimos. En los cuales cualquier manifestación espontánea se puede permitir y son tan incongruentes que evidentemente pueden ser de forma derecha, de forma izquierda, pegarse y al no haber fuerza policial a hablar de palabras mayores. No quieren uso racional de los medios antidisturbios cuando sabemos, utilizamos los medios racionales de forma racional, va a dar redundancia para que evidentemente no pase. Bueno, pues son tantas cosas, Rebeca, ya digo que han conseguido unificarnos a todos los cuerpos policiales por encima de lo que hay. Mañana, a las diez, nos concentramos en la puerta del Congreso para decir no a la inseguridad ciudadana, nos concentramos en los sindicatos policiales para decir, con la Asamblea de la Guardia Civil, para decir no a la inseguridad ciudadana y que alguien ponga un poquito sentido común. No podemos día tras día callar bocas, no podemos día tras día poner vetos o trabas a la seguridad ciudadana y no podemos ponernos de parte de los malos por encima de los que protegemos. Si no nos protegen los que protegemos, mal camino vamos, Rebeca, pero no solo policialmente, sino también a los ciudadanos de bien. Le digo, como acabo de decirte, que tienen miedo de circular libremente, aunque sea un derecho fundamental, por las calles de España, miedo a que la cometan, a que le violenten, le roben o le hagan algo. Eso no es democracia y desde luego no es un Estado social ni democrático de derecho. Los políticos no hacen por aumentar esa seguridad que nos pueden dar los policías e incluso tenemos otros políticos que califican el peor atentado terrorista que ha sufrido nuestro país como un accidente. Vamos a ver esas declaraciones. Les vuelvo a poner a los espectadores esas declaraciones que hizo Mónica García sobre el 11 de marzo y ahora si te parece nos das tu opinión que sé que tienes ganas. Vamos a verlo. Es un día para recordar a las víctimas, a sus familiares, a los heridos y a todos aquellos que sufrieron este terrible accidente y también es un día para recordar nuestros servicios. Bueno, pues Mónica García califica como accidente lo ocurrido el 11 de marzo y aunque hay mucha gente que ha salido en su defensa a decir que esto ha podido ser un lapsus, de momento no hemos escuchado ningún tipo de rectificación o disculpas por parte de esta política. Mira Rebeca, cuando la extrema izquierda o la izquierda dice cualquier barbaridad o aberración, pide perdón y ellos mismos se disculpan porque dice que ha pedido perdón. Aunque diga la barbaridad más grande como acaba de decir esta señora. Es decir, el mayor atentado de Europa con casi 200 asesinados, con cientos de personas heridas, lesionadas y traumatizadas de por vida porque han perdido a un componente de su familia y que una ciudadana en el aniversario justo del 11M sea capaz de decir que es un accidente, desde luego es para denostarla, para quitarla de la función pública y quitarla de cualquier medio en el cual pueda decir aberraciones como esta. Pero es que estamos al final de lo mismo, Rebeca. Ya sea más Madrid, más España, más Podemos, más como quieras calificarlo. La tendividu, la tal calificada, llamada PAM, también es capaz de decir que somos violadores los hombres porque somos hombres violadores. Es capaz de decir que los jueces tienen que formarse para saber aplicar la ley en la cual llevan casi 800 personas en libertad, perdón, con la rebaja de condena y casi 80 en libertad. Es capaz de decir reírse de los libertadores porque no aplican la ley. Califica de prevaricadores a los jueces porque dice que no aplican la ley como tienen que aplicarla. Es decir, todos saben, perdón, nadie sabe nada más que ellos porque tienen tal supremacismo, tienen tal superioridad moral y ética que piensan que puede decir lo que sea y que nadie les va a pedir responsabilidades. Yo, al final, Rebeca, eso debería ser lo que ha dicho tanto una como otra un grito de odio. Es decir, no puede ser que acusemos a la gente impunemente por no tener ni idea de hacer leyes, no puede ser que el mayor atentado de Europa lo califiquen como accidente y si no, que no hablen delante de un micrófono, si no saben, que no digan y si no saben que desde luego se queden en su casa tranquilamente y primero paz y después gloria. Pero desde luego no puede calificar denigrar a las víctimas, que evidentemente todos estamos con las víctimas, denigrar a las víctimas de un atentado. Tenemos el caso, Rebeca, están blanqueando a ETA con casi mil asesinatos y con casi más de 3.000 ciudadanos bueno, pues en cierto modo heridos, contusionados, amputados, es decir, por el hecho de que ETA pegaba tiros en la nuca a policías, a civiles, militares, ponía bombas indiscriminadas en las cuales mataban mujeres y niños como el Ipercor, como la Casa Cuartel de Zaragoza y que nadie ahora quiere, como socio del gobierno, nadie parece que quiere darse cuenta. Yo tengo muy claro, yo ni olvido ni perdono, Rebeca, y yo tengo muy claro que yo estuve en el País Vasco durante 2-3 años durante la época del plomo, en el 87 hasta el 90, evidentemente tuve que asistir por desgracia a funerales de compañeros o de gente civil que no tiene ninguna responsabilidad y ninguna culpa ante esta gente y tengo muy claro que esta gente no la quiere en democracia, no la quiero a gente que ha asesinado, no quiero a los amigos de los asesinos y yo siempre he dicho que todo aquel que mata es asesino y aquel que blanquea o colabora o apoya a los asesinos es igual de terrorista que el que pega el tiro con la bomba, Rebeca. Desde luego que sí. Muchísimas gracias Alfredo Perdiguero por estar estos minutos con nosotros como siempre. Un abrazo y muchas gracias, Rebeca. Buenas noches. Hasta la próxima.